En nuestro cole somos muchos y muy distintos. Tenemos gente muy muy pequeña y otros que parecen gigantes. Los hay de piel blanca y de piel morena, rubios y morenos. Algunos planifican todo y otros lo dejan todo para última hora. Hay quien ve el vaso medio lleno y quien lo ve medio vacío. Somos tantos y tan diferentes que parece que aquí se concentre todo nuestro planeta en apenas dos edificios y un patio. Cada mañana, durante cinco días, nos juntamos todos poco a poco hasta ocupar todo el espacio en un par de horas. Hay sitio para la gente que se ocupa de limpiar y arreglar las cosas. Para los que velan para que todo vaya bien. Para los que nos ayudan a conocer y valorar el mundo en el que vivimos. Y finalmente está nuestro propio espacio. Nosotros, dicen, somos los protagonistas de este pequeño mundo. Salimos de casa y nada más entrar al cole, volvemos a estar en casa. Porque aquí no nos puede pasar nada. Porque aquí también somos familia. Y nos queremos, nos respetamos y buscamos el bien común. Estos días, la ciudad muestra unas luces que nos encantan. Y en mi cole, hay un árbol en la entrada adornado con bolas de colores y mucho espumillón. Dicen que es época de celebración por el nacimiento de Jesús. Dicen que en las vacaciones nos juntaremos en familia para comer y cenar de manera especial. Que nos darán regalos que compartiremos la ilusión de un nuevo año. Pero sobre todo, dicen que nos tenemos que acordar que en este mundo también hay desdicha, injusticia, guerras y falta de pan para todos. Eso tiene que cambiar porque en eso no tenemos que ser diferentes. En los días, la palabra esperanza brilla con luz propia, como el árbol de la entrada de mi cole.